...lo que nos une aquí... ...es una maravilla... ...es reencontrarnos... ...con Pedro García Cabrera... ...una de las grandes personalidades... ...de Canarias... ...un hombre íntegro, bueno, honesto... ...un poeta enorme... ...al que tratamos de... ...rendirle un merecidísimo homenaje... ...a través del teatro... ...que era una de sus pasiones... ...sólo escribió una obra de teatro... ...pero era un hombre apasionado... ...por el teatro... ...tuve la suerte de conocerle... ...sólo un día... ...a él y a su mujer, Matilde... ...y fue un día inolvidable para mí... ...hace mucho tiempo en aquel... ...pueblo lejano y frío de La Guancha... ...a donde asistió... ...a leer su poesía... ...eso... ...produjo en mí... ...un fuerte impacto... ...que a día de hoy... ...sigo recordando enormemente... ...me apetece hacer este trabajo... ...estoy con un grupo de profesionales extraordinarios... ...estamos... ...muy integrados... ...y muy responsabilizados... ...en dar a Pedro... ...cuanto se merece, que es mucho". ... 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